Estoy intentando dormir, pero mi cabeza no deja de girar Enferno a mente metido en ese trip Si el micro está libre, presta yo lo sé usar Me pierdo escribiendo sin fin En la barda enseguida de mi tag Tacho con un gancho, tu intento de hit Si el mic está abierto, préstalo, voy a cuidar Alguien puede mal, van a atarlo Quieren disfrazar los chapetes No dejes que se cuelen los billetes en sus tangas De putas, bestias de delincuentes No sé dónde acabaremos siguiendo lo que están sacando Por eso tomamos el micro, pues por darlo de farsantes Tu día de veras seguimos fuertes Eso es revolución, arte y protesta Verde, blanco y rojo, mexa, regio, jetes Pues estoy escribiéndote a ti otra vez Mi música disfrazada de mujer lónica Que me ayuda a canalizar toda la energía Que por mí transita, sobre todo en estos días rápidos Fugaces, instantes de goce en medio de una crisis De efímera alegría, catástrofes para cada día Una sonrisa para arriba, ayuda de pique sin paracaídas Quizá nunca toqué lo más hondo Porque en el fondo de mí me conocía Y sabía que sin importar el qué o quién Salería a flote, esto es magia real Vibra positiva, vitamina auditiva No gastaría saliva si no te requiriera mi vida Sabes que por ti moriría cada día Siendo el primero en la línea Contra sus titanes que envidia Sabes que por ti daría mi vida Sin esperar nada a cambio Como todo lo que ya hice tantas veces Me dijeron de todo menos lo que ocupaba en su momento No los ocupo en el futuro incierto Ciego de él por naturaleza A veces lo siento, creo que puedo verlo Pero a lo lejos y de regreso me duele perderlo Quererlo y desearlo sin poder demostrarlo en el presente Tengo que hacerlo tomando el micrófono cuando se encuentre abierto Y tumbar su concierto Abrir sus mentes como piernas de adolescentes Y digan mierda es cierto Vengo a tomar el micro porque está abierto Para que no le compres cuentos al farsante Que aquí ve negocio sucio Sí, lo que somos es hip hop Queremos algo serio No falsos inventos Inclusos yo en el mic Multiusos al increíble Que mis adecnotas toman por leyendas Contando fracasos y victorias Para que me aprenda Sin conocer la situación exacta Si no ha sentido el hip hop No creo sepa de qué tratar Cuando estoy intentando dormir Pero mi cabeza no deja de girar Enfermamente metido en ese trip Si el micro está libre presta yo lo sé usar Estoy otra vez frente a ti Alguien tenía que mantenerlo real En la libreta cae tinta sin fin Como en la portada random crude y hardcore life Estás intentando brillar en el fondo del mar Creyendo que es el cielo en el cual Yo vuelo cada que quiero Yo que todo lo veo Me voy a sordear del ataque que intento Porque miro pa'l frente y nadie da la cara para pelear Yo ya estoy tostado Soy un genio drogado Que antes de soltar el micro prefiere matar Prefiero llenar a sus hocicos de plomo Antes que mi todo intentes manchar Primero muerto Mi cuerpo que mis ideas Si solo una de ellas Eclipsa tu concierto Es porque todos saben que es cierto Primero me muero peleando por un micro abierto Antes que dejar que un puto wannabe Venga a corear Lógrame con esto Siempre honesto No hay de otra en esto Vine de la nada y creo que todo me merezco Vine de la nada y creo que todo me merezco Sin sin records Estoy intentando dormir Intentando dormir Pero mi cabeza no deja de girar Enfermamente metido en este trip Si el micro está libre Presta yo lo sé usar Estoy otra vez frente a ti Alguien tenía que mantenerlo real En la libreta Cae tinta sin fin Como en la portada Random Crude y Hardcore Alive